Oh no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo Solamente te parto un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te parto un beso Solamente te parto un beso Ese beso que siempre te prometí Mi nombre es Juan Jesús Valdelana Soy la décimo tercera generación de la familia Valdelana Y sabemos que desde 1615 Un antepasado mío se ubicó en Río Jalavesa Y se dedicó a la viticultura Desde 1615 hasta el 2018 Todos mis antepasados, yo personalmente y mis hijos Nos estamos dedicando al mundo del vino Mi nombre es Juan Jesús Valdelana Soy la décimo tercera generación del proyecto de Bodegas Valdelana La historia es de hace muchos, muchos años Del siglo I antes de Cristo Los romanos entran a España por el mar Mediterráneo Por el delta del Ebro Bueno, nuestras marcas para China son seda y ladrón de Guevara Seda Plata pertenece a los vinos de tierra de Castilla Castilla es la masa vegetal más grande de la vid que hay en Europa Y posiblemente en el mundo, pero sobre todo en Europa Es una masa vegetal extensísima Se hacen vinos continentales Con un contraste importante entre el día y la noche Por el día hace mucho calor Por la noche suele refrescar La piel se endurece Y es muy rica en antocianos Son vinos muy amables Tienen un punto de acidez fresca y atractiva Que le hace ser en boca incipientes Seda Oro pertenece a la denominación de origen Rioja Calificada Es una categoría alta en calidad Creo que hay cinco subzonas en el mundo que tienen esta categoría Seda viene de la marca de Sergué y Dachot Nuestros amigos Porque el vino nos ha enseñado a ser fraternal Es la unión de los amigos Esa es la abreviatura Seda en castellano, en español Significa también sedoso Aterciopelado El vino tiene que ser redondo Sin aristas Como es realmente el universo Se hace también en las categorías de Blanco fermentado en barrica Crianza, que son vinos de dos años Y reservas, que son vinos de tres años Y luego está la marca Ladrón de Guevara Que son vinos de autor o de alta expresión Que se elaboran de los viñedos Que tienen más de 75 años Y de las cepas que tienen menos de tres uvas Si encontramos una cepa que tiene menos de cuatro uvas La dejamos Continuamos la vendimia Encontramos otra y la dejamos Y al terminar la vendimia Pasamos a recoger esas cepas que tienen menos de cuatro racimos Y de esos tiene los vinos de autor Ladrón de Guevara Y fermenta en el interior de una barrica De origen ruso Que son vinos balsámicos Que tienen unas connotaciones A menta y a chocolate Entonces Perdomina la personalidad de la fruta Y luego en unos ecos reminiscentes Está la vainilla Y los aromas balsámicos Son vinos de una categoría muy, muy, muy alta Que actualmente son consumidos por la Casa Real Por eso tienen tanto simbolismo de coronas Son dos vinos placenteros Largos y muy persistentes Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Olvidamos el dolor En Puebla bailan así Se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí Les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así Se pierden en el momento Se pierden en el momento Les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así Se pierden en el momento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más Se pierden en el momento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más